A ver, nosotros estamos reiniciando nuestra transmisión desde Sombrerete Zacatecas, México, hoy en este viernes diecinueve de marzo, el cual felicitamos a todos los que lleven por nombres José, saludos a todos los Pepes, y nosotros nos encontramos aquí frente a la parroquia de San Juan Bautista, frente a los portales en la avenida Hidalgo en Sombrerete Zacatecas, donde estamos transmitiendo la venta de los boletos para esta hermosa camioneta GMC, la Cherries, la Cherries, recuerde, quien quiera y desee comprar su boleto, puede hacerlo al 433, es al 433, 108, 76, 77, a ver paisas, cómo estamos saliendo, cómo estamos saliendo al aire, cómo estamos saliendo al aire para que me estén, para que me estén informando de cómo estemos saliendo al aire, comparta nuestra transmisión, comparta nuestra transmisión, recuerde, son tres presorteos, es rifa entre amigos, el güero, a ver para que me estés, hey, a ver, para que me estés ahí checando la transmisión y me tengas al tanto, órale pues, así es que comparta nuestra transmisión, estamos completamente, completamente en vivo, ahorita se me cristalizó, oiga, me caí, me caí, me fui, algo, este es un complot, pero recuerde que el Chago Ramos, pues, transmite solamente cosas confiables, y aquí estamos en esta hermosísima troca 2017, cuántos kilómetros tenemos? 14 mil kilómetros, mi Chago, 14, bueno, ya andamos en 14 mil y algo en las gualditas que les estamos dando aquí en las hermosas carreteras de González, Ortega, Sombrerito, Zacatecas, tenemos los boletos, mi güero, aquí podemos tener la venta de boletos, vamos a estar hasta las 5, 6 de la tarde aquí, mi gente, para que aprovechen y compren su boleto con tiempo, que puedan elegir su numerito de la suerte, y así también puedan participar en los tres presorteos. Saludos, Salas, Salos Romero, tenemos los boletos, tenemos los boletos, uno merecía ahorita Lorena Banda, uno que terminara en 16, este es el que quedó a nombre de Lorena Banda, 13, 16, y aquí están sus oportunidades de ganar. Lorena Banda, aquí está en su boleto, terminando en 13, 16, no podemos salir, dice, se mira y se oye perfectamente, Chago, saludos desde California, Martín Rivera, pues aquí estamos en Sombrerito, Zacatecas, comparta, comparta, comparta nuestra transmisión Rifa entre amigos El Güero, hoy es 19, 19 de marzo, la gente que me estuvo hablando en el transcurso de los días, mandándome mensajes, pues hoy es el día de que usted pueda mandarle un WhatsApp, mándele un WhatsApp al 433, es 433-108-76-77, saludos en, allá en Oren en Utah, a Patricia Gómez, un Rifa entre amigos, El Güero, vea que hermosísima, que hermosísima troca, 2017, la Cherries, una GMC, vea que, que preciosa está, eh, que preciosa está esta troca, Celso Medina, saludotes, pues aquí le estamos llevando esta transmisión, vea esta transmisión, se le estamos llevando en vivo, para el mundo, Rifa entre amigos, El Güero, Celso Medina, saludotes, para ustedes, así es que, vea sus interiores, vea los interiores de esta troca, están preciosos, a ver mi Güero, enséñamela por dentro, buenas tardes, Yolanda Salazar, Eloncito de Ortiz, dice, ¿cómo le puedo hacer? Soy de Guadalajara, dice, Chaco, dice, para comprar un boleto, márquenle, mándenle un WhatsApp al 433-103-3630, no, 433-108-76-77, 433-109-1808, ahí están los, les voy a repetir la, la dinámica, mi gente, muy fácil participar, desde cualquier, desde cualquier parte, desde, desde Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas, gente que me habla de Durango, de, de Villa Unión, Vicente Guerrero, eh, muy fácil participar, aunque yo no les entregue su boleto físico, yo les envío un número de cuenta por WhatsApp, para que usted haga, para que ustedes hagan el depósito, cuando hayan hecho el depósito, me mandan el comprobante de pago, yo lleno el boletito con su información, con su nombre, eh, número de teléfono, dirección, y les envío una fotografía, y así ya estarían participando. Bueno, pues a ver, bueno, las características de esta troca. Es una GMC Sierra, mi gente, máximo lujo, eh, modelo 2017, 8 cilindros, 5.3 litros, 4x4, cuenta con un rodado 22, mi chavo, eh, cortita, caja corta, aquí para que pasen a la, a la, a la, a la, a la mujer, a la novia, a la mamá, a quien ustedes gusten. ¿A quien se les antoje, mi güero? Es la más equipada, mi gente, es una chulada de camioneta, nuevecita, no, no está desgastada, muy pocos kilómetros, factura original de un solo año de agencia, mi gente. 650 pesos el boletito. 650 pesos el boleto, y recuerde que este próximo 26, de hoy en 8 días, es el primer pre-sorteo, ¡qué nervios! Primer pre-sorteo, mi gente. ¡Qué nervios! 10 pesitos, eh, muy importante que siga nuestra página, rifa entre amigos el güero, para que estén al pendiente de las transmisiones. Bueno, pues ahí está el güero, mostrándole los interiores, está sanita completamente, la Cherries GMC, 2017, 4x4. Pues está preciosa, está preciosa esta troca. Miren, color original, impecable, impecable. Elvia Fernández, hola, esa también está bonita, pues aquí está la troca. Le voy a pasar los números para que usted los copie, los anote. Este, dice rifa entre amigos el güero, costo del boleto 650 pesos. Esto va a ser con las últimas cuatro dígitos o números de la Lotería Nacional el 30 de abril. Son tres pre-sorteos. El primer pre-sorteo es este próximo viernes 26 de marzo, el cual son de 15 mil pesos. Saludos a los combas que andan recogiendo la basura de nosotros los upcios. Saludotes. Saludos a todos los paisanos. Ahí está, saludando a todos los paisanos. Adiós, adiós. Gobiérnese. Y ahí va otra GMC Sierra. Órale. Ahí están los números, seis oportunidades para ganar. Usted recuerde, 433-108-767, 433-109-1808. Pues aquí le estamos llevando nosotros la transmisión completamente en vivo. En vivo para que usted, paisa, para que usted, gente que nos sigue, pues pueda comprar y participar en la compra de un boleto para esta hermosísima camioneta Sierra GMC 2017. 14,000 kilómetros. Impecable, de lujo. Mire, se la voy. Es ocho cilindros, 5.3. Vea qué hermosísima camioneta. Esta puede ser, esta puede ser suya. En estos momentos, márquele al güero, eh. Márquele. Márquele al güero. Así es que, déjenos, retiramos para que usted la esté observando esta preciosa camioneta, en el cual estamos ubicados frente a la parroquia de San Juan, de San Juan Bautista. ¡Para el mundo! ¡Gobiérnase! Hermano. Hermano. ¿Cómo andas? Cayó la ley. Cayó la ley, hermano. ¿Cómo andas? Gracias a Dios, bien. Eso me da para arriba. Ponte a trabajar. ¡Ande! Déjale hago así para que vean quién soy. Aquí está el famosísimo alazán, irélo. Ese soy yo. Ahí estamos. Ese soy yo, dice Juan Carlos Huizar Márquez, de saludos. Chagos se manda un saludote para Río Florido, Fresnillo, Zacatecas. Pues ahí estamos enviando el saludote. Márquenos, márquenos, por favor, al 433-109-1808, para que participe en la rifa de esta camionetona. ¿Qué le parece esa camionetona? ¿Y cómo es el boleto? Seiscientos cincuenta pesos. No, 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 no. Esto no es nada. Esto es particular. Esto. Sí, sí, ¿verdad? Que está cañón luego. Mándanos, mandanos saludos. Ayer cumplió años. Italia. Michelle Sol, saludos para los que estuvieron ayer de plácemes. Esto me da... ¿Cuánto la rifa? El boleto cuesta seiscientos cincuenta pesos. ¿Qué más hago? Seiscientos cincuenta pesos de asombrerete, ¿cómo luce? Hoy está solo, ¿eh? Hay poca afluencia de gente. La gente está preparando sus reliquias. No con la misma afluencia, con la misma intensidad que años anteriores, por la pandemia que está atravesando y azotando mundialmente. Pero la gente con la sana distancia. ¿Cómo andan? Eso me da para arriba. Arriba de la colonia Hidalgo, dicen. La rifa va a ser el 30 de abril, ¿eh? 30 de abril, día del niño. Ahí va a ser la rifa. ¿Cuántos números? Los que usted quiera comprar, ¿eh? Luis Martínez, los números que usted quiera y guste comprar, esos son los números que le podemos vender. Seiscientos cincuenta pesos. Mientras vemos la afluencia vehicular aquí sobre la avenida Hidalgo, en Sombrerete Zacatecas, México. Así es que es, comparta nuestra página, comparta nuestro canal, compártalo, compártalo, paisa. Aquí estamos, llevándole esta hermosísima Cherries. Vea qué camionetone, vea qué camionetón, qué camionetón, qué camionetón, qué camionetón. ¿Qué onda? ¿Bien? Tengo muy poquito en la línea, ¿no? Chepe Delgado, compartido, comparta nuestra transmisión, márquenos al 433-109-1808, rifa entre amigos, el güero de hoy en ocho días. ¡Cobole, gobiérnate! Te voy a dar chamoy. Así estamos desde Sombrerete, Zacatecas, México, paisa. Vea nada más, qué troco, no, 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 impecable, de lujo, 2017, 14,000 kilómetros, ocho cilindros, motor inteligente, la de lujo, rodado 22. Vea, es factura original, eh, factura original. Chaco, saludos para mis paisanos. De Celso, mira, dice, puro Tabasco, Zacatecas, otra, toda la raza de Tabasco, Zacatecas. Pues aquí estamos llevándoles estas bellas imágenes de esta hermosura. Esta es, ¿cómo se mirará usted chuleándose ahí, mi reina? ¿Cómo se mirará pintándose los labios, arrizándose las cejas, planchándose las pestañas, hablando por teléfono y cuidando al niño? Marisela Pérez, saludotes. Comparta, comparta nuestra transmisión. Hoy es viernes, viernes de reliquia, fíjese, viernes de reliquia, viernes de capirotada, viernes de comer asado de novia, viernes del macarrón, de lo, para andar pedorro, para andar bien pedorro con los frijoles charros, con los frijoles blancos. Ella sabe que escape ruidoso, no es infracción. Y aquí le llevamos estas imágenes. Vea, saludos a Guillermo Rosales, se manda un saludo para Malpaso, Villanueva, Zacatecas. Ahí está el saludote para toda la raza de Malpaso, ¿cómo de que no? A la gente de Monterrey, como de que no, también el saludazo bien fuerte, y mientras las señoras ahí ya están comprando sus boletos. Y nosotros le seguimos llevando esta imagen, 433-108-76-77, 433-109-1808. A ver, ¿dónde? Saludos a la familia Meras Ramos, saludotes, dice que se queda aquí con ellos. Saludotes al Cabeza de Coquena, también a Toretto, oiga, saludotes a Toretto. Ahí están. Vea qué hermosa troca. Recuerde, paisa, yo solamente le transmito cosas que sean seguras. Algo que sea, mire, que usted las pueda presumir. Vea esta troca hasta impecable. De lujo. Así es que compre su boleto. Compre su boleto. Márquele al güero, que se tuiga el güero, de tanto estar contestando los teléfonos, mandándole mensajes. Recuerde, le tiene, si usted me va a mandar un WhatsApp de la Unión Americana, tiene que agregarle el más 52, signo de más y 52. Y posteriormente me envía su WhatsApp al 433-108-76-77 o al 433-109-1808. Yo quiero comprar un boleto. Dice, Ani Limón Estriana. Así, ponle completo. Póngales el mensaje completo desde la Unión Americana. Cómo nos pueden mandar y comprar mensajes. Ahí están. Yo le paso los números porque luego me están hablando. Chago, y el número. Aquí le paso los números. Cómo debe de marcar. Vea esta troca. Por 650 pesos puede ser suya. Alguien me decía, Chago, ese color está precioso. Y le digo, sí es cierto. Está impecable la troca. No tiene ningún rasguño. Tiene factura original de agencia mexicana. Angie Morán, saludotes. Salutes, Angie Morán, dice. ¿Por qué, Angie? A ver, Angie. A ver, Angie. Gobiérnate, Angie. Luego no gana. No, 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 no. Angie, usted no es pesimista, mi hija. Gobiérnate. Tú no eres pesimista, Angie. Tú eres una mujer ejemplar. ¡Qué pito, chiquito! Venga, mi Angie. Compre su boleto. Usted es una mujer ejemplar. Usted no anda con tonterías. Ándele, gobiérnase. O la subo al tren, mi hija. Y le doy sus pasos gorditas. Dice, le falta brillo a las llantas. Ay, mijo, ¿pa' qué? Charolaisas. Así, mira, se ven perronas. De modo que te volteen a ver, viejón. Ay, Dios mío. Cuando te la saques, se lo pones. Saludas, que se tapa. Miren nomás. ¡Qué tapada! Chepe Delgado. Esta se va a calera. Pues ahí está mi Chepe Delgado. Es para que ustedes, para que ustedes la luzcan. ¿Cómo me miraré vendiendo churros, oiga? La neta. ¿Cómo me miraré con churros? Chego, si te hablo para comprar un boleto, Joel Hernández. Háblenles a ellos directamente, paisas. Háganme favor. ¡Adiós, adiós! Háblenle directamente al güero. Al güero directamente, paisa. La neta. Háblenle directamente al güero para comprar su boleto. Por favor, yo le paso los números. Y ustedes, saludos al que... Al good morning. Saludos al güero que ya llegó, que estaba dormido. Límpiate las plagañas, mijo. Todavía las traes ahí. ¡Ándale! Pues vea qué troco, nonón. Aquí está. Y la gente sigue llegando. Ahí están. Angie Morán, sale. Pues cómpreme dos. Ya voy, dice, con una terminación de 31 y 72. Ahorita le digo, Angie. 31 y dice, a ver si no se me van las chichas cabras, eh. Porque hoy las almorranas las traigo agitadas como los tsunamis. En serio. Oiga, saludo bien especial para una señora de acá. ¿De dónde es, mija? Deje, voy a sacar una señora que... No, 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 no. Ella, desde acá del estado de Hidalgo. Yo hoy quiero enviarle un cordial saludo. Mega cordial saludo, eh. Mega. Mega cordial saludo. Ella es de... Déjenme la saco, eh. Déjenme la saco. Déjenme la veo. Déjenme la veo. Ella es de... Deje, deje, deje. Hamburguesas. Ella, ella... A ver. A ver, no sé qué pex trae. Deje, deje, deje. Saludos a Toretto que está poniendo uñas. Acuérdense, Chago, que termina en 31 y 72. Ahorita, Angie, ahorita les digo. Pero voy a mandar un saludo bien especial. Bien especial. Son las 12 del mediodía. Dicen, dice, hola, Chago. Hola, Toretto y Fer. Sí, señor Chago. Dice, lluvia de bendiciones para todos ustedes. Gracias. Fíjese nada más, paisas. Vea. Se los voy a mostrar. Vea lo que me mandan decir. Para mí, uf. Ah, bueno, no se ve. Dice, por alegrarme. Dice, por alegrarme en mis últimos momentos de vida. Dice, tengo, me gustaría poder hablar y oír la voz de Toretto. Le pediría como última voluntad. Sabe, tengo insuficiencia renal. Fase terminal. Les mando un mega saludo desde Hidalgo. Saludos a la raza de la tapia. Saludos a la raza de la tapia. Ay, qué pito. A la raza de la tapia. Vea la gente que está en fase. A los que van grabando. Saludotes. Norma, Chago, a como el boleto, 650 pesos. Pues vea, esta señora está en fase terminal, insuficiencia renal. Y nos da las gracias que porque le hacemos sus ratos amenos, alegres. Que se la cura de nosotros, de Toretto, de la empresaria fracasada, del Cabeza de Coquena, de la Madre del Viento, de Malisky. No, hombre, Dios me le bendiga, le dé salud. Dice que está en sus últimos días de vida. No, 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 gobiérnese. Porque ahora sí le voy a dar doble chamoy. Como las tortas dobles. Ay, qué chambeando. Ah, mi hijo, entonces tiene los ojos verdes. Pero tienes los ojos verdes, pues, papá. Ah, tiene los ojos verdes y yo decir que traigan lagañas. Ay, la regué. La regué, la regué. Pues vea nada más, sigue hablando. A ver, Angie, voy con Angie. Ahorita dos boletos, Angie. Ay, Padre Santo. Ahorita voy a empeñar hasta las almorranas o lo que era ahorita. O que me agarren, dice Angie Morán, dice Chago, saludos a la gente de Ciudad Juárez. Dice, ahí tienes fans, dice, muy buenas personas. A la gente de Ciudad Juárez, gracias también por aceptarnos, por escucharnos. Somos un desmadre, en serio. Mire, paisa, yo sé que a muchos no les gusta mi forma de ser. Pero la vida nos da muchas oportunidades. Ya hay muchos lugares abiertos. Desde donde usted se vaya a bigotar una buena cerveza con una buena brillosa. Donde usted puede encontrar el mejor convento con los mejores oradores. Hay de todo, mija. Así es que no te la compliques. Pero si me estás en este canal es porque te gusta. Te desestresa, hombre. La neta. Araceli Branz. Adiós. Adiós, adiós. ¿Cómo está usted? Mire, vea esta troca. ¿Cómo nos miraremos todos los que estemos enojados en esta troca? Bueno, nos vamos a mirar como una jaula de changos. Así la neta, eh. Una jaula de changos. Sí, sí. ¿Qué onda, viejón? ¡Saludates! Miren la gente, gracias a Dios cómo nos saluda, eh. Compartan nuestra transmisión, paisas. Compártanla. Véngase. Rifa entre amigos el... ¡Aja! Rifa entre amigos el güero. Se va. Próximo presorteo de hoyo en ocho días. Éntrele para que le atine y le atire al primer... A los primeros quince mil pesos. Hay que tirarle ya de la gartija para arriba ya es cacería. Así es que... Chago nos alegras el día, dice Marisa Pereira. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Anda así tú, mija! Yo traigo ganas de... Ya me abigoté una torreja. Mira, hasta me la estoy saboreando. Eh... Saludos a Carlos Tanagua. Saludos a Carlos Tanagua. Me abigoté una torreja. ¡Qué ande, Padre Santo! Con una capirotada. ¡No, hombre! Por Dios. Oye, que... Dos... Dos boletos, viejón. Para Angie Morán. En la madre. Espérate, déjame, me dieron terminaciones. Angie, ¿qué terminaciones me dijo? No, porque después me cuelgan, mijo, y no pagan. Saludate. ¡Ara, viejón! Angie, terminaciones. ¿Qué me dijo Angie? ¿Qué terminaciones le dije, mijo? Es que a mí se me olvidan las cosas. Tengo una mente... Ya ni de teflón. De esas cacerolas de antes. Todas despeltradas. En serio. Angie, ¿qué números? ¿Qué terminaciones me dijo? Creo era... Ay, María Santísima. Angie, dice 31 y 72, viejón. A ver, mi güero. Dos boletos. 31 y 72. 31 y 72. Lorena Banda, saludos. Ay, mi Lorena. ¿Cómo te mirarías con la banda, mija? Con... Pisteando tequila. Que al cabo que a ustedes las mujeres ni les gusta el tequila, hombre. Ni les gusta, ni les cae. A mí me fascina. Ay, creo que a mí ya me ajoté viendo al güero. ¿Ya está, mi güero? 31 y 72. Terminaciones 31 y 72. Saludos, saludos, dice para Delfino Murillo. Murillo, de parte de Deportes del Puma, desde la Ciudad de México. Ahí está Eduardo DH. Ya lo dije. Chagu, ¿qué es una torreja, mija? Y Dalia, ande, mija. Una torreja es así un pan. Y no es por dárselo a desear. ¿Verdad? Pero, si le miren, mija, si los hijos se los sigo describiendo, se le va a antojar y le va a salir un grano. Se le va a salir con la boca. Y luego se lo va a morder. Y se va a acordar de mí. Pero no sé en la forma que se vaya a acordar de mí. A ver. A ver. A ver, ¿qué número me dijo? ¿Ya están, mi güero, los dos? Ahí están, Angie. Se los voy a mostrar para que les saque captura, ¿eh? Porque ya sabe que a mí las cosas me gustan claras. Después ahí me traen del moño. Dice, yo le hago llegar, le envío, le hago gracias, gracias, Angie. Nayeli Ruiz, dice un saludo para el negro de Yanga, Veracruz. Ese te invita a que vengas a Veracruz. Próximamente, paisas, empezaremos el tour. Angie. Angie Morán, 0731. ¡Ay, qué dedotes! Ahí están los dos boletos, Angie. Sus dos boletos, terminaciones 30 y... ¿A dónde están? 31. 0731. Y 0272. Dijo esas nomoraciones, ¿seguro? Seguro. Bueno, ahí están, Angie. Esos son sus dos boletos. Saquele captura. Porque después no quiero broncas. Yo en Mesías, con vete, Manuela, Manuela Contreras. Saludotes, Angie Morán. Ahí está. ¿Cómo te mirarás con unas uñas de las que pone Toretto, tú, mi güero? Mal, mi chavo, mal. ¿Por qué? No se van a combinar con el tonero. ¿No le combinan? Bueno, no le combinan. Gracias por el saludo, mi chavo. Eduardo DH. Saludos, Angie Morán. Ok, thank you. Mira, 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 mira. Ok, thank you. Ándale, ándale. Tú andas de fanfarrias. Pues ahí están los boletos. Ahí están los boletos. Compartan nuestra transmisión. Compartan nuestro canal de YouTube. Porque recuerden que de mañana en 8, sábado 27, nos vamos a festejar con la emprendedora. La banda Centenario. La fundadora. Banda Centenario. Lo mejor de lo mejor de Rancho Grande, Zacatecas, México para el mundo. Ya le tomé captura. Gracias, mi chavo. Gracias, Angie. Bueno, pues ahí está. Saludos también para Nancy Ramírez. También para la señora Francesca. Saludotes. A Omar Barrios, mi rey. ¿Cómo anda, chiquito? También a don José Saucedo, que nos va a estar acompañando en el festejo. Se va a subir al globo. Nomás no se vaya a equivocar, jefe Diego. No se vaya a subir arriba de mí. Sí, mejor nos subimos arriba de esta, mire. Sí, de esta. De esta hermosísima troca. Vea, una GMC. Una Cherries. Preciosa. Rifa entre amigos del güero. Qué nervios. ¿Para dónde se va? Barrandera de corazón, mija. Para que te pongas una méndiga guarapeta, te avientes unos piripituchis, que se te baje el rimel, que se te acomode el rubul. Todo eso, eh. Ándale, mija. Cómprate parrandera de corazón. Para que hagas honor a lo que tú presumes. Ándale, mija. Qué hermosísima troca. Rifa entre amigos el güero. Síganos en nuestra página de Facebook. Ahí estamos. ¿Cómo están, viejones? Saludos a la raza de Mesillas. Mesillas, California. Eso. Soy de Zacatecas, pero no conozco las torrejas. Soy de Jalpa. Ay, mija. ¿Qué te daban de comer de que estabas chiquita? ¿Sí conocen los nopalitos? ¿O eres vegetariana? A ver, en cuanto al boleto, dice Esperanza Díaz, mija, por ser para ti, por estarme preguntando, te lo voy a dejar a 32 dólares. Peso mexicano, 650 pesos. Tú tienes la oportunidad de participar en tres presorteos. Primer presorteo va a ser viernes, próximo viernes, 26 de marzo, de 15 mil pesos. Hay que tirarle. Después de Lagartija, todo es cacería. Hay que tirarle al primer presorteo de 15 mil pesos. Ojalá y no lo llevemos. 650 pesos el boleto. Carolina Flores, saludotes también. Ahí está. Segundo presorteo es el 30 de abril, de otros 15 mil varos. Y el tercer presorteo, ya anunciando, ya anunciando que se llega la gran rifa, es el 27 de abril, de 20 mil varos. Maricela Pereira dice, me alegran los, el día, Dios los, gracias, ande, mija. Nomás vieras a mí. Ahorita estoy pensando, estoy hablando. Mira, hasta se me hace agua la boca, pero nomás la boca, eh. No la canoa. Estoy pensando en abigotarme. Una, ¡Adiós viejones! Una capirotada, así, al mojo de lentejas. Un pipián con la fafirofafia, embarrándome con unos shoales. Un vaso de atole de granos, abigotándome un pedazo de piloncillo. No, mija, ¿qué vas a decir? Con esta mojarrita y unos chiles güeritos, ande. Hasta las embarazadas van a querer, pero ya no hay, porque ya les dieron. ¿Cómo se compra? Facilito, con dinero, con billuyo, con pichocha, mija. Se compra, márquenos. Entonces, si usted me va a marcar de Estados Unidos, póngale más, signo de más, 52. Márquenle al güero inmediatamente al 433-108-7677 o otro signo de más, 433-109-1808. Así, márquenos inmediatamente. Ahorita, el güero le va a contestar inmediatamente. José Luis Santos, Gutiérrez, Carrizales, saludos a Toretto y a la Fer y a la Heidi. ¿Dónde está Toretto y Fer? Están trabajando, están poniendo uñas, están poniendo uñas. Aquí está Angie Morán. Sí, con dinero, ¿verdad? Pues sí, Fernando Roberto, mijo, al que se esconde, saludos a Nevada. Dice, ay, todo eso me voy a... En serio, pues estoy mendigo bien tripón. Ay, ¿yo pa' qué me meto a dieta? Me voy a ver, me voy a meter a dieta y me voy a ver bien durante un año. Y me voy a perder la dieta y después todo, me voy a desparramar. Pues, ¿pa' qué tanto de una vez desparramado? Desparramado, después hace un doble gasto con los pantalones y las faldas todas enjutadas. No lleva el signo de más, por eso sí lo dije Angie, lleva el signo de más primero y luego el 52 y luego los números que aparecen ahí en pantalla. Rifa entre amigos, el güero. ¿Cómo vamos con la venta de boletos, mi güero? ¿Cómo vamos? Vamos caminando. Ya me metí un chingadazo, espérense, mi güero. Ay, hijo de la chingada. Con el palo que llevamos. Con el... Ay, Dios mío. Lo bueno que fue con el palo. ¿Qué onda, Master? Paso lento, pero seguro, mi gente, ahí la llevamos poco a poquito. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de mi compa Chavo, con la ayuda de ustedes. Vamos a sacar adelante hasta esta próxima... Este próximo sorteo de la Jerry. ¿Qué nervios? Ya, Proc, hoy en ocho días, mi güero, estarás entregando los primeros 15 mil pesotes. 15 mil pesotes, mi gente, estén al pendiente. Ahí sigan nuestra página, Rifa entre amigos, el güero, para que puedan ver nuestra transmisión en vivo y se den cuenta quién fue el afortunado ganador o afortunada ganadora. Aquí están las características, mi güero. Dámelas precisas. A ver, tú que eres un... La famosa Jerry, mi gente, modelo 2017, mexicana 100%, factura original, un solo dueño de agencia, está impecable, está prácticamente nueva la camioneta, 14 mil kilómetros recorridos, no son nada para la... No, ah, pues no. Nada, nada. V8, ocho cilindros, motor inteligente, 5.3 litros, 4x4, tienen las placas pagadas al día, 2021, nada más para hacer el cambio de propietario. ¿Qué más les puedo decir? Caja corta. Caja cortita, linda, es un color muy, muy chingón. A bigotar de un piripitushi con un mezcalito. Y me voy chupando un limón. Nomás con eso, nomás con eso, le pego la trailer, subo mi burro y me voy a la charriada. No, hombre, qué atrancón me voy a dar. Y allá mi abigoto, unos tacos aterrados en la charriada. Pues ya se viene, paisazos, ya se viene, ya se viene. Sí, la rifa de esta gran hermosa troca GMC Sierra. Vea, hermosísima, 2017, 14 mil kilómetros. Rifa entre amigos, el güero. ¿Qué espera? Márquenos. No está ahí tuyidote. No te estés quejando. Ay, no me la voy a comprar, no me la voy a ganar. No estés de antelerido, antelerido, ándale, antelerida, mijo, mija. Márcale al güero. Está buenote. Está buenote que tú te la lleves, ándale. Vea nada más, qué troco, no, 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 mija. Con esto no vas a pedir un rato guaraches. Traes buenas llantas. Ay, ahí vendiendo. Ay, oiga, de veras. Deje del quiote, camote. Así con lechita, mi yo-yo jumper. Y papita le así, uf, uf, llegó el camote. Así se pita aquí en sombrerete. Ay, no más para que vean. Oiga no más, ting-tong. Para los que están no despiertan. Para los que están pensando en no comprar boletos. Ting-tong, oiga no más. Oiga no más, qué preciosura. Oiga no más. Oiga no más. Oiga no más. Despierten. La vida no es de estarse quejando. Aunque se lo esté cargando uno al cabrón, hay que echarle ganas, hombre. Carolina, bien, no se oye nada, no, mija. Pues es que estás dormida. Si no oyes al viejo, ¿cuándo llega? Adiós. Menos vas a escuchar la mi voz. Sí, o sea, si no escucha al viejo que llega, el que la mantiene. Menos al Chaco Ramos, ¿verdad? Adiós. ¿Va enojada? ¿Cómo nos miraremos en esa troca? Ay, la tía dice, ay, bien chido. ¿Gobierna esa señora? Manuel Aldaba, así no como de que no. Vean nada más, pues sigue la venta de los boletos, la Chery 2017, compro motor inteligente, 8 cilindros, 5.3 litros. Aquí está, hermosito, 650 pesos el boleto, márquenos al 433-108-767 o al 433-109-1808. Rifa entre amigos, el güero, recuerden, la gran rifa va a ser el día 30 de abril. El boleto cuesta 650 pesos, nada más, nada más, 650 pesos, para que usted la ande presumiendo. Si, esta, y diga, esta, me la saqué en la rifa entre amigos, el güero en sombrerete Zacatecas, México. Aquí las cosas nos gustan hacerlas legales, mi güero. Todo 100% legal y transparente, digo, aquí no hay culto, no hay culto, todo legal, todo legal. Todo legal. Ahí vamos a platicar con la hermana de Toretto y Chance y la chamo de aquí arriba de la Chery. Oye, mira, 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 gobiérnate. Saludos a los negros yangas allá en Veracruz. Para que se animen a comprar boletito, mi chavo. Saludos negros yangas. ¿Qué querrá decir yangas? Por sí o por si no, tú lo serás. Ay, Dios mío, sombrerete Zacatecas, sombrerete de mis amores. Escuchar las campanadas de mi pueblo me remueve hasta las almorranas. Oiga nomás. Qué bonito. Miren nada más, qué nostalgia, chingado. Pues esto es sombrerete Zacatecas, México, donde los árboles se cubren de alegría. Y así debemos de cubrir nuestros días de alegría. No amargarnos la vida. Adiós, viejón. ¿Cómo estás, chiquita? Ay, traicionera. Pues, Fernando Roberto dice, chaco, saludos a desde Reno, Nevada. Dice, traigo la mano calientita, calientita. Y muchas gracias. Muy amable, muy agradecido, ¿eh? Con su permiso. Así es que, mi güero, marca, les contesta, les mi güero. Si es la mujer, diles que estás trabajando. Pues aquí está, paisaje. Anote el número. Vea qué troca se va a llevar usted si usted participa. Carolina Flores, bello sombrero, está hermosísimo. Marque desde el 01-152-433-109-1808 y compre su boleto para la rifa de la camioneta. La Cherries 2017. Se va, se va, se va, ¿eh? Se va. Qué nervios. ¿A dónde se irá? Vamos a hacer una trivia también. Vamos a hacer una trivia. A ver a dónde se va, ¿eh? De todas las partes que compraron boleto, vamos a hacer una trivia para que usted, pues, vamos a ver quién se la gana. Una trivia. A ver si se va a Zacatecas. ¡Ya te vi, ya te vi! Le hago la mano calientita, calientita. Y sobre la hidalgo les voy a dar un chamoy. Vean, una trivia para que vean las Cherries. A ver a dónde se va, ¿eh? Hermosísima camioneta 2017. Impecable. Desde su caja, vean. Todo. Todo tiene que ver. Los detalles son los que marcan la pauta y la diferencia. Desde los detalles, vean. Su caja está intacta. Está impecable. No ha sido cargada ni maltratada. Veanla usted. Obsérvela. A Jalisco, dice la parrandera de corazón. El boleto cuesta 650 pesos. Ahí lo dice. Y va a ser con los últimos cuatro números de la Lotería Nacional, ¿eh? Últimos cuatro números de la Lotería Nacional del día 30, 30 de abril. El día, el día del niño. Así es que, pues yo, así le estoy transmitiendo desde Sombrete Zacatecas, México. Hoy el güero va a estar hasta las cuatro de la tarde. Seis de la tarde, mi chavo. Seis de la tarde. Seis de la tarde para que aprovechen y no se quede sin su boletito de las muertes. Dense la vuelta, mi gente. Aprovechen para que compren su boletito. Saludos, se va a ir a Mesillas, dicen. Pues ojalá, ¿eh? Saludos a toda la raza del río de San Antonio que también ya vinieron a comprar su boleto. Saludotes para ustedes. Pues aquí se la estoy llevando para que se le antoje. Vea, vea qué hermosura. Así me atravieso yo. Déjenme quito. ¿Qué hago, vale? Dice, se va, dice Juanis García, dice, se va a ir con la empresaria fracasada, dice, ¿verdad? Ay, Contoretto, Fernando Roberto, dice, hola, don Roberto, saludotes. Pues aquí están los saludos y aquí está la venta, la venta de los boletos. Se lo estoy poniendo exactamente ahorita en su pantalla para que usted ni tarde ni perezosa, ni tarda ni perezoso. No se duerma, no ronque, no bostose, no se esconde en el baño. Sáqueselo, sáques el chiquito de la bolsa. Sí, el celular, no se saque la tablet y márquele al güero. Compre su boleto, 650 pesos, porque la Cherries, la Cherries se puede ir a su casa, a su barrio, a su garage, a su cochera, a donde quiera, para que usted pasee hasta, sí, hasta el camello que tiene como mascota. Ándele, la Cherries, la Cherries se va, Dios mío. Estos, es la de hoy en ocho. ¡Aja! ¡Qué fuertes declaraciones! ¡Qué fuertes, oiga, qué pito tan recio, a qué fuertes declaraciones! Esperanza Alfredo dice, hola Chaco, dice, manda un saludote, sí, por favor, para la familia Esparza, para la rinconada de Calvillo en Aguascalientes. Allí en Calvillo, buena, se da buena la guayada. ¡Saludotes! ¡Gobiérnate, Antonio! ¡Si hallamos el perro! ¡Ah, qué bueno, eso me da para arriba! No de nada, estamos para servir. Así es que, paisas, compartan nuestra transmisión de esta hermosísima y bella camioneta GMC 2017, 14 mil kilómetros. No es nada, lo mejor de camionetas, los que saben, y con buenos conocedores, dicen que la GMC es lo máximo. En esta, en esta se suben solitas. No hay que, para que usted las pirofíen, no. Para que después del rato no la anden acusando. ¡No, acá había otro! ¡Ahí voy! ¡Saludos, carnal! ¡Oye, sí pesas! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Saludos a la raza del motel! ¡Salida! ¿Cómo se llama el motel? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Grítale! Joel Hernández, comparta nuestra transmisión, dice, a ver si hay una chiripada, se nos amanece. ¿Hora quién se les amanece? ¿Hora quién? Ahí está, para el mundo, desde Sombrete, Zacatecas, México. Márquenle al güero, paisas, márquenle al güero. Vea que tengo familia en Calvillo, Aguascalientes, en San Isidro. Eso me da para arriba. Aquí está. Yo, ya le dije cuál es la buena. Está en usted, paisas. No se quejen. ¿En qué se gasta los 32 dólares? En un 24, andar de alegre. Ni queda bien. Mejor compres un boleto y qué tal que le atine al gordo. Luisa Mena, saludotes, buenas, buenas, sí. Buenas tardes desde Sombrete, Zacatecas. Vámonos a las reliquias. Aquí está. Rifa entre amigos. ¿Cuántos boletos te debo, mi güero? Te debo un resto, ¿no? Ahí va, viejón. Ahí va. Rifa entre amigos, el güero. De hoy en ocho días, ¿eh? Primer presorteo. Buenos días. Adiós.